Hola Dayana, hola Miguel, ¿cómo les va? Bueno, estamos en el Domo del Centenario, tal y cual lo dijeron ustedes, este bonito Domo del Centenario, Cito Segovia, y hay una muestra extraordinaria, digna de poder disfrutar en estas vacaciones de julio, para los chicos, fundamentalmente, para acompañar, y los no tan chicos también. No sabe lo que fue la pelea con mi productor Luis Linares, con mi camarógrafo Maximiliano, ¿por qué? Porque andaban con los dinosaurios yendo y viniendo, hasta que les dijimos, señores, tenemos que trabajar. Y aquí estamos nosotros, aquí está Canal 9, aquí está el Grupo Linke, es una muestra bellísima, muchos chicos, pero con algunos datos que les iré contando que tiene que ver con el aspecto social también. Pero lo voy a llamar al ingeniero Yurkevich, él es el subsecretario de Innovación Tecnológica que tiene el gobierno de la provincia del Chaco, para que nos cuente, bueno, esta muestra, querido ingeniero, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Aparentemente un éxito, mucha gente. Mucha gente, a pesar del inconveniente de hoy con los colectivos, la gente lo mismo se rima al predio, disfruta de todo lo que hay para disfrutar, tenemos química, física, evolución humana, fábrica donde hacen diseño los chicos, educación con programación, robótica, turismo con sensaciones de la selva. Bueno, hay un sinnúmero de atractivos que es para disfrutar y la entrada, obviamente, es totalmente gratuita. Bueno, hay muchas cosas y obviamente se llevan todas las miradas. Mende, está la evolución del hombre, el mono, el homo sapiens, los dinosaurios. Es como que esa se lleva la mirada de todos. Nos encontramos con, bueno, una muestra casi real en tamaño. Sí, sí, los animales son réplicas reales, digamos, en cuanto a tamaño y en cuanto a las características físicas. Probablemente, digamos, la única diferencia que encontramos con los paleontólogos reales es que muchos de estos dinosaurios tenían plumas y acá no tienen plumas porque Hollywood vendió una imagen de dinosaurio que no es tan real. Gracias por recibirnos y bueno, nos vamos a mirar, gracias. Y que vengan hasta el domingo. Que vengan hasta el domingo de 14 a 22. La muestra vale la pena, van a pasar varias horas a grabarles. Se van a sorprender de que los chicos dejan el celular de lado y ya no les importa. Gracias, ingeniero. A ver, Maxi, te voy a invitar. Si se anima mi querido, obviamente que hay mucha gente contarles, querida Dayana, Miguel, pero están los chicos y también están los adultos, los adultos que vienen a disfrutar. Primero voy a hablar con este señor. Venga, señor, un ratito. ¿Vino con algún nieto, hijo o solito? Señora, mi sobrino de Buenos Aires, de Córdoba, que están allá, están entusiasmados con los dinosaurios y particularmente te quería conocer porque te escucho todos los días por radio. Bueno, muchas gracias. A vos, a tu equipo, a esa gente que habla, pero me hacen reír toda la mañana mientras que... Yo soy escultor de madera, hago artesanía en madera y me hacen reír toda la mañana mientras que trabajo. Muchas gracias. Disfruta, ¿te gustó los dinosaurios? Sí, me gustó todo el stand, todo eso está bien preparado. Me gusta más que en la rural, que la otra vez la trajeron en la rural y ahora tienen más especies y las criaturas se divierten más. Muchas gracias, felicidades. Bueno, son amigos. Vamos a ir, fíjate, querido Maxi, quien está en la cámara, hay dinosaurios en tamaño y tenemos el ruido. Quiero que escuchen un poquito lo que es cuando te vas acercando el... Vendría a ser lo que emanaban los dinosaurios, un poquitito. Quiero que escuchen esto. Y obviamente uno se va encontrando con la familia, la familia que está presente, que viene. Y luego el presidente del consejo, no voy a interrumpir, Gustavo Martínez, ¿cómo le va? Estamos en vivo para Noticiero 9, acompañando esta muestra de Eureka aquí en el domo del centenario. Sí, la verdad que extraordinaria muestra, una gran apuesta del gobierno provincial a una muestra de ciencia y tecnología, una muestra educativa, una muestra que también tiene un entretenimiento para los más chiquitos y para toda la familia, porque hoy hay muchas familias, a pesar de no tener actividad del transporte público en modalidad ómnibus, hay muchísimas familias, así que esto está realmente bueno. También felicitamos al canal por el éxito de la tecnología también en el canal, ¿no? Que nada mejor que representado que en esta muestra educativa de Eureka con la transmisión en vivo de Canal 9, ¿no? Querido Gustavo, ¿sabías algo de los dinosaurios o te vas enterando? Porque acá hay personas que le van contando el tamaño, bueno, en qué tiempo habitaron este planeta Tierra, ¿te vas enterando con nosotros o ya sabías algo? No, obvio que algo uno siempre recuerda de la escuela, no es que uno se olvida, pero también está muy bueno, sobre todo para las familias, para los más chiquitos, toda la guía que existe en poder transmitir el conocimiento respecto a los dinosaurios y a toda la muestra de Eureka, porque ustedes habrán recorrido una extraordinaria muestra, que por otro lado también es totalmente gratuita, toda la familia puede venir, puede seguir viniendo los días sucesivos y puede encontrarse aquí en el Domo del Centenario, en este sector ya prácticamente el parque de febrero, con una muestra de primerísimo nivel para la familia, así que felicitamos también al gobierno de la provincia del Chaco por esta gran inversión y esta gran posibilidad para la familia resistencial y chaqueña, ¿no? Recién compartida con gente de Fontana, de Tirol, así que también vienen de otras localidades. Yo, ¿viste esas preguntas raras que te solemos tener? ¿Puerta A y puerta B? ¿Puerta A? ¿Dinosaurios que no comieron? O sea, vos abrís, ¿sabés qué? Puerta B y las elecciones, ¿cuál abrís? No, vamos a quedarnos con los dinosaurios por ahora. La verdad que está realmente muy bueno poder compartir, ustedes pueden percibir aquí la alegría de los chicos y el acompañamiento de la familia, que es muy importante. Gustavo, ¿te parece si vamos caminando? A ver, Maxi, te invito a que nos sigas nosotros, vos pasá, Maxi. ¿Qué notas? Gustavo, te ha tocado acompañar y mucho a las familias, en Chaque el Circo, en los espectáculos culturales. ¿Es lo que le hace falta a la capital provincial, digo, en materia de acompañamiento de la familia, de los chicos, que salga con papá y mamá? Por supuesto, para mí es muy importante y fundamental poder contar desde la gestión municipal también, que proyectamos como intendente, con toda la democratización del espectáculo, de la cultura, de la educación, del deporte, porque sin lugar a dudas hoy cuesta mucho en la actualidad, más con la situación económica actual, cuesta mucho poder mantener distintas disciplinas, actividades y paseos. Sin embargo, aquí tenemos la decisión política del gobierno, del gobernador Domingo Pepo, de montar toda esta muestra absolutamente gratuita para toda la familia y para todos los chicos y qué más que con este gran atractivo de los dinosaurios y también de todo lo educativo que tiene que ver con lo que nos ofrece cada stand de la muestra. Así que invitamos a la familia y creo que democratizar el conocimiento, democratizar las expo, democratizar la cultura, el arte, es lo que tenemos que hacer y es lo que vamos a apoyar desde la municipalidad para que todos nuestros espacios públicos, Marcelo, todos estén nutridos de cultura, de arte, de espectáculos de gran nivel, que en forma gratuita puedan los padres y la familia participar. Vos sabés que en estos tres años y medio del Consejo Municipal hicimos una gran apuesta al deporte, a la Copa Futuro, a las Olimpiadas de los secundarios, a las Mini Olimpiadas de los primarios, a participar con los escenarios culturales en los barrios, con cultura ciudadana, con el folclore, con el escenario barrial para que el artista del barrio se pueda lucir con Chackle Jazz, llevando el talento del jazz de resistencia a los distintos barrios, con Chackle Rock, que tenemos muchísimo talento en rock, también a los escenarios barriales, con Chackle Circo. Hoy, sin ir más lejos, tuvimos la tarde entre el barrio Néstor Kirchner y La Rubita, en la zona sur de resistencia, con una cantidad espectacular de chicos y de familia participando de Chackle Circo. Mañana vamos a estar en Villa Peoraro, luego en Barrio San Antonio, luego en Villa del Oeste en esta semana. El lunes empezamos con espectáculos gratuitos, totalmente gratuitos, del Festival Internacional del Títeres, ¿no? No hay excusa, no tenemos plata para salir con la familia. Acompáñame a Gustavo Mientras. El primer nivel, el festival gratuito de Títeres, de primerísimo nivel en la provincia, a partir del jueves 22 de julio, en la Casa de la Escultura, a partir de las 15.30 horas, el lunes 22 de julio. El martes 23 de julio, a las 15.30 horas, en el Club de Regata Resistencia. El miércoles 24 y jueves 25, en el Jaime Zapata, a partir de las 15.30 horas. Y el viernes 26 y sábado 27 de julio, a partir de las 15.30 horas, de 15.30 a 20, todos los días, todo gratuito para la familia, Festival Internacional del Títeres. A ver, Gustavo, Beni, ¿me acompañas un ratito? Estamos, dice, nanotecnología. ¿Cuántos sabemos? Porque esta es la parte de Europa que tiene que ver justamente con la investigación, con los avances. ¿Cómo les va? ¿Su nombre? Alejandra es mi nombre. Alejandra, ¿con qué nos encontramos? Y acá nos vas a evaluar a mí y a Gustavo, a ver si sabemos, al presidente del consejo y este humilde periodista, a ver cuánto sabemos de nanotecnología. ¿Qué hacen en este stand? Bueno, en este stand lo que nosotros proponemos, como está la feria pensada para los chicos y para que ellos puedan jugar, entre comillas, y acercarse un poco a la ciencia, la idea es contarles un poquito las aplicaciones de la nanotecnología. En este caso podemos ver acá que es lo que se conoce como arena hidrofóbica. Sí, la finalidad con la cual se creó la arena en la zona de las aridas, en la zona del desierto, era para que pueda retener el agua. Entonces cuando llueve, en lugar de filtrar, pueda quedar retenida la superficie y las plantas se puedan nutrir de esta agua. Entonces de esta manera, donde originalmente teníamos tierra, perdón, teníamos arena y zona del desierto, ahora tendremos plantas. Esa fue la finalidad. Pero como pueden ver, se vende como un juego, un juguete para niños. Entonces lo que nosotros les ofrecemos a los chicos acá es que vengan, que jueguen, que interactúen con esto y que conozcan un poquito más. Acá lo que tenemos, otra aplicación, es lo que se conoce como ferrofluido, que como pueden ver ahí se ocupa para tintas de impresoras. Y acá tenemos un pequeño imán y lo que se pueden hacer es jugar con esto de esta manera, como si se puede mover a mi gusto, digamos. Claro. No sé si lo ves, Maxi. Maxi hace sí a todo como que él sabe, ¿viste? Y nos deja en evidencia a nosotros. Y nosotros nos estamos enterando de todo en este momento. Bueno, esta otra que está acá es una pequeña placa que tiene, está quemada en realidad. Y lo que hace es usarse como superficie repelente del agua también, o superficie hidrofóbica. Entonces rebalan las gotitas de agua. Esto fue creado originalmente para los paneles solares, para que no se ensucien, ni el polvo, ni el viento lo inutilice de alguna manera. Te voy a preguntar en una burrada, ¿puedo pintar mi casa con eso? Y de preferencia no, porque sería todo negro. Así como lo ves, así es. No, 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 Gustavo. La verdad que viene bien para evitar la humedad. Claro, exactamente. Bueno, felicidades. Muchos chicos imagino que están viniendo por este lado. Sí, muchísimos. La verdad que estamos desbordados por momentos, porque nosotros somos cuatro trabajando acá y vienen todos los chicos y todos quieren jugar y todos quieren tocar. Pero nuestra idea más que nada es contarles un poquito a los papás y a los nenes para qué sirve la ciencia y acercarlos un poco más. Una pregunta, me voy a animar a que nos pregunten. Una pregunta clásica de ciencia que deberíamos saber. ¿Cuál sería? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus aplicaciones? ¿Cómo podemos darle un uso desde la cotea de unidad? Tarea para mañana, chicos. Mañana te la respondo, promedio. Muchas gracias. Bueno, Gustavo, muchas cosas. Nosotros vamos a ir caminando. Lo invito al presidente del consejo. Vení, Gustavo. ¿Para dónde vamos a ir? Vamos para acá, ¿no? Lo miro a mi productor. Acá, acá un ratito. Porque tenemos... A ver, en este caso voy mirando con qué nos encontramos acá. Nosotros somos de la UTN. Estamos presentando unos experimentos que son del IMIT, un grupo de investigación de la UNE. ¿Qué consta de experimentos físicos? Acá tenemos dos demostradores de propagación de ondas. No sé si se ve con la cámara cómo va formando una forma particular. Esta es una onda longitudinal que es como se vería el sonido, como se propaga el sonido. Y aquí... Vamos para este lado. Claro, lo que nosotros no vemos en este caso, si el sonido se viera, se vería de... De esta manera. Tendría una forma particular de las ondas, que es así. Extraordinario. ¿Y acá qué tenemos? Este es otro demostrador de ondas transversales, que es como el movimiento en el agua. Yo muevo uno solo de los palillos y el movimiento se transmite a lo largo de todas las cintas. Pero espera, me queda la duda. Porque el movimiento en el agua sería así si se tira un flaquito. Exactamente. Claro, si me tiro yo sería... No, vos te vas a hundir. Esto sería como un corchito en el agua. Te vas a hundir, dijo, puede ser. Como un corchito en el agua, lo dejamos, lo va a llevar, pero lo va a ir haciendo asilar de costado. Y aquí tenemos... Me corro. Son motores. Aprovechan la energía calórica por medio de estos mecheritos y la transforman en energía mecánica. Básicamente eso. ¿Cómo ven la atención de los chicos cuando ustedes les muestran esto? ¿Interactúan? ¿Se interesan? Sí, los chicos interactúan mucho, preguntan mucho y se sorprende bastante con esta experiencia que para nosotros son sencillas, pero no lo ven todos los días. ¿Alumno de qué año de la UTN? Yo soy de tercer año de ingeniería electromecánica y él es de... Tercer año de ese. Tercer año de ese. Está mirando papá y mamá. ¿En cuántos años termina la carrera? Promesa al aire. En 6, 7 años. Esperá, ¿6, 7 años más? Mirá, mamá, en 6, 7 años más recién el nene va a terminar la carrera. Gracias. Estamos... La verdad, me sorprende, me sorprendo. Tengo una invitación especial. Dígame. Yo quiero que Gustavo pruebe el aliento del dragón. ¿En serio? ¿El aliento del dragón está animado? ¿Qué será? Sí, vamos a... Encima te pregunta el aire, no puede decir que no. Claro, no puedo decir que no ante las cámaras de Canal 9. Vamos, vamos entonces. ¿Y qué es el aliento del dragón? Ah, sorpresa. Sorpresa total. ¿Vos sabés qué me sorprende? Va a quedar el testimonio televisivo de lo que es el aliento del dragón. Querido Gustavo Martínez, con él estamos presidente del consejo. Me sorprende porque la familia ha venido en masa. Ahora vamos a ver la cantidad de gente que hay. Ha venido. Lo más importante, Marcelo, es que los chicos pueden aprender jugando, pueden conocer, reconocer la ciencia, reconocer la tecnología, que es lo más importante, poder lograr en este proceso de democratización del conocimiento, de apertura de las políticas públicas que permita que todos puedan colaborar para seguir sociabilizando grandes experiencias. Nos de la oportunidad de poder compartir con la familia, como decís vos, y fundamentalmente con los niños, que son nuestra apuesta, digamos, porque siempre hablamos del futuro, pero para tener un mejor futuro tenemos que apostar hoy en los niños. Hoy, ya en cada niño, en su alimentación, en su salud, en su educación, en su conocimiento, en sus valores, en las metas, en la práctica de deporte. Así que esa es nuestra gran apuesta. Para tener una mejor sociedad en el futuro, tenemos que apostar hoy en nuestros chicos y es lo que hemos hecho en estos tres años y medio. Yo estoy mirando, mientras voy hablando con Gustavo, nos vamos a acercar, porque veo que están interactuando con los chicos. Y en este caso, ¿los puedo molestar un ratito? A ver, ¿qué pasa acá? Ayúdame vos, ya que no te podés escapar, ahora, ayúdame. ¿Qué es esto? ¿Me podés ayudar? ¿Qué está pasando aquí? Uy, no, mirá, yo voy a salir. ¿Qué sería esto? Es un merenguito y nosotros lo pusimos adentro de nitrógeno líquido, que está muy, muy frío. El nitrógeno entra en el merengue y cuando lo comemos, se evapora por el calor. Este es el famoso aliento del dragón. Aliento del dragón, sí. ¿Te están pidiendo que lo haga vos? Me están pidiendo que me transforme en un dragón. A ver, ahí está. Morder rápido. Este fue la idea. Hay que morder rápido. Muy bien. La cara de Gustavo no tiene precio. Está bastante frío. No, pero está bien, muy bien, muy bueno. Súper, 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 súper. Bueno, ahora, pregunta, ¿no hay contraindicación a esto? No, para nada, para nada, para nada. Simplemente el nitrógeno desplaza el aire que está dentro del merengue y eso es todo. ¿Me traes uno más, por favor, me traes? Sí, por supuesto. Porque si no, viste, Gustavo, nosotros hacemos todo. Claro. Dejá de hablar un ratito, vení. Le voy, este es mi productor, Luis Linares. No, no, vení, vení, vení. Este es el productor. Porque eso es idea de él, Gustavo. Sí, sí, por supuesto. Esto es idea. O sea que vos también vas a probar. Esto lo tenés que masticar rápido. Luis Linares. Vos le haces eso a los invitados, aguantate. Ah, bueno. Y él, ahora él. Ahora tengo que ser yo. Ahora pregunto esto. Es muy importante que los chicos aprendan de esta manera porque son cosas que no se olvidan en toda su vida y estos conceptos son muy buenos. Bueno, esto es el aliento del dragón. En este caso, en mi caso, sería un dragón negro, ¿no? No sé si existía, pero a ver. Ah, no, pero es rico. Sí, es rico. O de gordo nomás que me gusta a mí. No, es rico. Es rico, sí, es rico. ¿Qué es? Es un merengue común, simplemente lo ponemos en nitrógeno líquido que está a una temperatura de 190 grados bajo cero. Entonces lo que hace es desplazar el aire que está dentro del merengue e ingresa el nitrógeno, por eso es tan frío. Se me congeló la lengua, ¿es normal eso? Es normal, sí, porque está muy frío. Está muy frío. Es como que me está costando hablar. Así que perdón. Gracias, ¿eh? Bueno, otro de los atractivos que tiene esta eureka en este domo del centenario. La verdad que sí, que es muy lindo y te decía, Marce, que lo importante es la dinámica, de que los chicos aprenden así, jugando. El nitrógeno, cómo el nitrógeno desplaza el oxígeno, en qué se transforma, cómo se genera el gas. La verdad que está realmente muy bueno y muy contento de que podamos ser parte de esto, porque el Estado cuando se dedica, cuando invierte en estas cosas, cuando apoya estas iniciativas, es cuando realmente estamos en el camino correcto del rol que tiene el Estado. Por eso estamos muy contentos de poder acompañar esta decisión del gobierno provincial, del gobernador Domingo Pepo, de llevar adelante esta gran muestra en forma gratuita para todos los chicos y para toda la familia de la ciudad de Resistencia y de toda la provincia, ¿no? También tenemos visitantes de corriente, así que realmente es muy bueno. Bueno, Gustavo, agradecerte. Bueno, te agarramos justo. Carlito Balá decía, ¿qué gusto tiene la sal? Salada, claro. ¿Qué gusto tiene el aliento al dragón? ¿Qué decimos? Frío. Dulce, pero frío. Dulce, pero frío. Gracias, Gustavo. Gracias a vos, Marcelo, como siempre. Y gracias a Canal 9 por estar presente siempre. Gustavo Martínez, presidente del consejo y candidato a intendente de la provincia del Chaco. Estamos en Eureka. La verdad que esto, el aliento al dragón, es extraordinario. Y estoy haciendo un esfuerzo porque se me endureció la lengua por el frío, el nitrógeno líquido, decía. Queridos compañeros y amigos, volvemos a los estudios de Canal 9. Y en un ratito les prometo, más momentos de este Eureka desde el Domo del Centenario. Y no sé, supongo que seguiremos experimentando situaciones desde este lugar donde hoy es el epicentro de la familia de los chicos en vacaciones. Gracias.